PURPOSAUER PURPOSAUER Fumando PURPOSAUER, volando arrebatado La Fori a mi me cuida, nadie me ha tocado Tu novio es un pendejo, se fue de knock-out Bitch mueve esas nalgas hasta que hay acabado I'm feeling really hard, como un superhéroe Pura sanac on my dream, la le vuelve En pussy yo no gasto, de gratia a mi me llueve Los ladrillos de blanco, poco los mueve LST, lealtad sobre todo cabrones, mira dime Roger Ah, vamos a tirar otra vez cabrón Luz y la correa, Luz y la maleta, un estilo hijeputa de otro planeta Ustedes fuman regular, y yo violeta Pa' lo monchi a tu jeva, la como completa A mi gliss y yo, le puse un extendo Con Lucifer te va a enviar, si yo la prendo Votado de la escuela, y en probación Pero fuck that shit, y prende otro vlog Purple S 정도로 Purple Sour